Nosotros en nuestra asociación civil Educaio, nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado y estamos trabajando con maestros de educación indígena. Estas prácticas las vamos a dar allá por donde no pasó Dios, porque creemos que los maestros de educación indígena son los que deben de saber esto para enseñárselos a los niños indígenas. Miren, entre más alejados vamos, la gente es más educada y entre más llegamos a las ciudades modernas, la gente es más leperusa. Yo conozco personas que ni siquiera al tercero de primaria llegaron y son gente muy educada, con principios, con valores. Y conozco leperusos, bestias peludas con licenciatura, maestría y doctorado que están viendo que está flojo para ir, para llevarse. Entonces, la educación es la transmisión de valores y la instrucción es la transmisión de conocimientos. Deben ustedes saber que nosotros somos un pueblo que tuvo tres mil años de educación obligatoria, pública y gratuita. El perro nace perro, no estiré a la escuela. El gato nace gato. El ser humano, ¿nace o se hace? Se hace. ¿Y qué es lo que nos hace humanos? La educación. La educación. Y por eso hay gente muy educada que no sabe leer ni escribir. No tiene instrucción, pero tiene valores. Tiene valores. Y eso es lo importante. Una educación sin valores es la muerte. Es solamente sacar piezas de una maquinaria de explotación. No se dejen convertirse en una pieza de maquinaria de explotación. Tengan valores y principios. Eso es lo que busca la educación. El cuarto sistema es el sistema de organización. Ah, déjenme decirles de la educación. ¿Por qué fue importante para Montialbán? Porque duró mil trescientos cincuenta años. ¿Cómo hacer, cómo transmitir el proyecto constructivo de Montialbán de generación en generación sin que sea alterada? Solamente con un sistema de educación. Que desde niños todos se educaron en los valores y principios de la construcción de Montialbán. Fíjense, la historia antigua de México está en manos de extranjeros y de la iglesia católica. Nos dicen que Montialbán lo hicieron los zapotecos. Totalmente falso. No hay pensamiento crítico. Porque si nos vamos al año 500 a.C. La densidad poblacional de los valles de Oaxaca era mínima. ¿O no? Entonces, tan poquitos zapotecos no pudieron haber hecho Montialbán. ¿Cómo se hizo Montialbán? Como se han hecho todas las magnas y necesarias obras en esta tierra desde hace miles de años. Con tequio. ¿Y quién dio el tequio? Todos los llamados pueblos oaxaqueños. Que en una época del año venían, gracias a la alimentación, venían a trabajar a Montialbán para hacer ese esfuerzo. Que tuvo que ser 13 siglos seguidos. Y eso solamente se logró con salud, con alimentación, con educación y con organización. Si no hubiera habido organización, no hubieran podido hacer Montialbán. ¿Están de acuerdo? Miren, la democracia representativa en la que hoy vive la humanidad tiene 240 años. ¿Saben ustedes quién fue? ¿Cuál es el país más antiguo del mundo? Ahí está el detalle. Estados Unidos. Estados Unidos es el país más antiguo de la humanidad. Porque antes de 1776 no había países, había reinos, imperios, federaciones, sultanatos. Pero este concepto de Estado-Nación-Motorno surgió en 1776 y ahí se creó la democracia representativa que es en la que hoy vivimos. Y vean que está tronando, o no, está tronando, aún en la cuna donde nació, en Estados Unidos. Aquí tenemos, aquí tenemos en Oaxaca, de los 570 municipios, en 416 se sigue con la organización ancestral llamada Usos y Costumbres, que tiene más de 3.500 años. donde en asamblea se tratan los problemas del pueblo, todos participan y votan y la autoridad manda obedeciendo. Fíjense qué concepto tan adelantado de lo que es una democracia participativa. Mandar obedeciendo. Entonces, el futuro de México es un pasado. ¿Para qué salir a buscar otro modelo democrático a otro país? Aquí tenemos la democracia viva. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está una campaña para destruir Usos y Costumbres? Y no solamente en Oaxaca, en todos los pueblos del sur-sureste. Porque las empresas transnacionales, llámenle mineras o eólicas, les conviene más negociar con dos, tres changos, ¿verdad? Que con una asamblea donde esté todo el pueblo, no les conviene. No les conviene la democracia. Y entonces por eso están metiendo en la idea que los indios son retrasados, retrógradas, y que esos usos y costumbres hay que modernizarlos y democratizarlos. Y la democracia entra con el billete. Y si es verde, tiene más fuerza. Ahora, con alimentación, salud, educación y organización, se puede crear un proyecto de desarrollo como persona, como familia y como pueblo. Y aplíquenlo a ustedes mismos. Si ustedes no tienen una buena alimentación, si siguen comiendo porquerías que traen cáncer, ¿te veras? Miren, la UNAM acaba de sacar un estudio que para el año 2050, o sea, cuando ustedes tengan mi edad, más o menos, la mitad de los mexicanos van a tener cáncer. O sea, que de cada dos personas, uno va a tener cáncer. Y como no, vean todo lo que están comiendo. Están comiendo puros químicos. Están comiendo puros químicos. Ayer salió en la jornada que el 80% de los niños mexicanos no come carne. Y que de ese 80% la mitad no come verduras. Y que el 100% de esos 80% come puro alimento chatarra y refrescos embotellados. ¿Cómo lo vamos a hacer en el país que tiene la diabetes como una enfermedad, ya una pandemia declarada? O sea, fíjense qué tan inconscientes somos que seguimos tomando Coca-Cola y comiendo chetos.